Queridos amigos y amigas, nuevamente nos encontramos aquí con ustedes, nos da muchísimo gusto que estén con nosotros, que nos acompañen, que se tomen el tiempo, se los agradecemos de ver nuestro video o nuestros videos y bueno pues los invitamos a que visiten nuestro canal, que se suscriban, le den like y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de lo que nosotros estamos subiendo. Referente a pues las políticas públicas que se están dando en México y que pues también los temas que abordemos esperemos que sean de su agrado, de su interés y pues seríamos muy afortunados o somos afortunados cuando ustedes nos ponen algún comentario en uno de nuestros videos acerca de los temas que nosotros tocamos aquí. Y ahorita nos vamos a enfocar un poquito a este asunto de los medios de comunicación. Tenemos a los medios de comunicación tradicionales como son las televisoras monopólicas. Ahora se han abierto nuevos espacios como es la octava en donde hay un equipo de periodistas pues de muy buena buena este historial, gente muy muy culta, muy preparada, incluso gente que viene de medios que en el pasado fueron perseguidos como lo es este la revista Proceso y nuestro querido Álvaro Delgado. Que ahora está con Ricardo Rafael en la octava y también los medios alternativos como son los youtubers, el canal de Sin Censura, este con al frente Vicente Serrano y que ha habido mucha polémica acerca de esto de que si quería vender su canal o no lo quería vender. Nosotros lo único que podemos opinar al respecto es que ojalá y termine todo en buenos términos, vamos a decirlo así. Y que cada quien tiene desde luego sus posturas desde su propia trinchera, si nosotros nos gustaría, nos encantaría que Vicente Serrano particularmente pues pudiera hacer una aclaración. Creo que todos sus compañeros, creo que todos sus compañeros he estado monitoreando a los youtubers que han tenido ciertas colaboraciones con él como es el Nopal Times, como es Juca, este, como es incluso, incluso los hermanos chapuceros, ¿no? Chapuceros Today, en fin, todos ellos pues han invitado a Vicente Serrano en lo particular pues que diga su postura, que diga desde su perspectiva cómo estuvieron las cosas para él y por qué fue otras de las cosas, además de lo que dijo ese día, en este, el día que se despidió del canal, pues que también diga, termine, vamos a decir, otras razones, ¿sí? Porque pues uno no se despide de un empleo por una sola razón, sino, bueno, hay una serie de factores que orillan a un trabajador o a una persona contratada, pues a finiquitar el contrato laboral que tiene con determinada empresa, ¿no? Ojalá y esto suceda porque nosotros desde aquí apoyamos a todos esos medios que acabamos de mencionar, este, excepto las televisoras, porque sabemos que las televisoras, pues han tenido montajes, este, por eso nosotros invitamos a ustedes desde nuestra propia trinchera a que visiten algunos canales, sobre todo de YouTube, Oro Sólido ha hecho un gran trabajo, ha hecho unas entrevistas a los diputados y a los senadores, mucho, muy interesantes, el señor, este, que le dicen los moléculas, bueno, pues también ha tenido algunas intervenciones en la mañanera o en las conferencias matutinas del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues también preguntas muy interesantes, este, y los medios tradicionales, pues no han terminado de cuajar, no han terminado de barrer con las viejas prácticas, creo que las, creo que ahora es cuando más anquilosadas las tienen y se aferran a ellas, a las fake news, a las, a, sobre todo los programas de opinión política, como en el caso de lo que el señor Leo Zuckerman, este, tiene en su espacio, y como él, varios que nosotros vemos esas, esas, este, opiniones y a veces nos estremece, tanta, tanta, tanta distorsión, pero bueno, ellos están en la libertad de, de decir la cosa que ellos quieran decir, o, este, o cuestiones de línea editorial, y hablando de línea editorial, decíamos en algún video por ahí, que todos los medios, todos, incluyendo los medios alternativos, como son los youtubers, hay línea editorial, yo lo, ponía, ponía un ejemplo muy simple y muy sencillo, en mi caso, para abrir mi canal, o para abrir nuestro canal, YouTube nos pregunta, nos hace una serie de preguntas, bueno, de, de qué va tu canal, bueno, pues mi canal va de política, etcétera, no va a ser para niños, no, no va a ser para niños, ah, bueno, dada la protección que hay que tener para los menores, eh, nosotros tenemos que llenar ese requisito, y el hecho de que digamos, bueno, vamos a hablar de políticas públicas, de, de temas para adultos, en ese sentido, que va en esa línea, pues nosotros mismos estamos poniendo nuestra propia línea editorial, ¿qué pasa cuando fundó su propio canal, el, el mismo Vicente Serrano? Bueno, pues, se fue por la línea política, y esa es una línea editorial, pero eso no significa que haya una censura, eh, las personas que estudiamos esta carrera, que es una carrera muy hermosa, sabemos que, eh, todos los medios de comunicación tienen una línea, eh, por ejemplo, vamos a poner un, un ejemplo del periódico El Financiero, además de tratar secciones, eh, que tienen que ver con política, básicamente es un, es un periódico que habla sobre las finanzas, tanto nacionales como internacionales. Había un, el esto, no sé si todavía exista este periódico, así se llamaba, estoy hablando de los años ochenta, el, esto, era, era un periódico exclusivamente de deporte, en donde estaban, básicamente, sobre todo de fútbol, que ya ven que en México, pues, la mayoría de los mexicanos son futboleros, ¿no? Este, y que hablaban de estas cosas de deporte, de, sobre todo de fútbol, desde luego. Y que cuando venían las olimpiadas o los mundiales de fútbol, bueno, pues, llenaban sus notas de, de toda esa información. Esa es una línea editorial. Pero eso no significa que, que, que la línea editorial sea exactamente lo mismo que la censura. La censura ya es otra cosa. Y la censura es cuando, efectivamente, tú vas a tener una entrevista con un, con un personaje, por ejemplo, de la política, que tú, el medio en donde tú trabajas, tiene que ver con la política, y tú entrevistas a un, a un personaje de la política, este, que el medio, sobre todo los medios visuales, el medio te diga, no, le vas a preguntar acerca de esto. Sobre todo, el tema que esté ardiendo en ese momento en, en, en México, y que sea el personaje adecuado para que tú toques ese tema, y entonces, el, la empresa, finalmente son de empresas, los dueños del medio de comunicación, a ti, comunicador, te digan, esto no lo vas a tocar con, con ese personaje. ¿Sí? Esa sí sería una censura a la, a la, a la libertad de expresión. Pero, si el entrevistado llega a un acuerdo y te dice, yo no voy a tocar ese tema, tú como medio tienes derecho a preguntarle si, 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 la empresa que te respalda no te lo ha prohibido, ahí no hay censura. Lanzas la pregunta y, 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 en todo caso, el entrevistado te dice, yo no te voy a contestar al respecto, ¿no? También tienes su derecho a guardar su respuesta. Ahí no hay censura, ahí es, bueno, el entrevistado no quiso tocar el tema, no quiso responder, y tú como medio lo dejas ahí. Sí, pero si la censura viene de tu, de tu propia empresa que tú representas, y si tú tienes, desde luego, convicciones, harás lo que muchos periodistas hacen. Por ejemplo, ponemos el caso de Carmen Aristegui en su momento, cuando cuestionó este asunto de el alcoholismo, sí o no, de Felipe Calderón, en aquel tiempo, este, y que, eh, le dijeron, ¿sabes qué? Este, bueno, pues, te vas. Entonces, las, a ella, esa fue una censura, ¿sí? Que le hicieron. Ahora, cuando entraron a este asunto, a los asuntos legales, ¿sí? Porque también hay, hay contratos, hay contrato laboral, contrato contractual. Entonces, eh, pues, para las finiquitos del, etcétera, eh, tuvieron que irse a, este, pues, a, a, a los medios, al, al, al asunto judicial, eh, llega un punto en que le dijeron, bueno, tú entras, pero tu equipo no. Y ella, pienso yo que sabiamente dijo, no, yo respaldo a mi equipo y si no entro con todo mi equipo, pues, ahí nos vemos. Esa es una censura. Ahora, ya la represión, ya son palabras mayores, ya la amenaza de muerte, perdón, la amenaza de, de que ya no vas a estar aquí en este mundo, es que, vean, o sea, hay palabras que no, no es, no hay que usar en este medio alternativo porque puede ser que el propio YouTube no censure, este, y esto no es por, por, por una cuestión negativa, sino, bueno, pues, porque es, es, está bien, está bien para no, para evitar violencia y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, continuamos, entonces, eh, una cosa es ya la, la censura de este tipo, como le sucedió a Carmen Aristegui, y otra cosa ya es las amenazas sobre la integridad de tu persona, cómo le sucedió a Ana Lilia Pérez, cómo le sucedió a la propia Ana Belén Hernández, que sale a decir este señor que insistimos, no sabemos si es periodista, eh, Carlos Marina decir que, que este, que, que ni periodista es, ¿no? Ana Belén Hernández, una mujer investigadora, una gran investigadora, porque un periodista debe de tener esa característica de investigar, de investigar la nota antes de, y, este, bueno, pues, ella tuvo tan, tan, fue amenazada, que ella tuvo que salir huyendo del país, como Ana Lilia Pérez, y muchos otros ejemplos de periodistas que fueron privados de su vida, eh, que ha, que da cuenta la historia de México, sobre todo, en la revista Proceso, el propio Julio Scherer, eh, y Eberto Castillo fueron también, tuvieron que salir huyendo a España, este, por eso ahora es triste ver esta, este, este, estiria floja en esta revista, dado que están ahí elementos de ultraderecha, este, metiendo la mano en esta revista, que fue una revista que durante muchísimos años nos dio mucha claridad acerca de los eventos realmente que sucedieron en México, como lo fue el movimiento del sesenta y ocho, como lo fue el, en el setenta y uno, y muchos otros eventos tristes que, que han sido la huella que ha marcado en muchas ocasiones a nuestro querido país, sí, entonces, aprendamos un poquito a dividir, eh, lo que es una censura, lo que es la línea editorial, y lo que es ya una represión frontal, sí, con amenaza a la integridad del periodista o de la periodista, por el simple hecho de hacer su trabajo, no es, 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 es triste, pero es una realidad que se ha dado, y pues antes decía, decía Andrés Manuel, y esto es cierto, eh, es, es hierro, o fierro, hay un dicho que dice Andrés Manuel, sí, este, que habla de los medios, no, este, o plata o plomo, entonces, o te pago, o plomo, no, ya sabemos qué significa, o plata o plomo, pero actualmente hay una, una enorme libertad de los medios de comunicación, nosotros lo dijimos en un video anterior, no nos hubiéramos atrevido a, a abrir nuestro canal, si estuviésemos en un gobierno como el de, eh, el de Felipe Calderón, por ejemplo, el propio Vicente Fox, o, yéndonos más atrás, el mismísimo, este, Carlos Salinas de Gortari, y si en ese tiempo hubiera habido medios así, medios alternativos, como son las benditas redes sociales, ¿sí? Entonces, les dejamos estas reflexiones, y nosotros les invitamos precisamente a que vean la gran gama de medios digitales, como lo es, los invitamos a que visiten Politburo Digital, y también los invitamos a que continúen viendo, pues, todos estos medios alternativos que citamos al inicio de nuestro video, y también visiten a nuestro querido Alejandro Cardiel, no se olviden de también estar al pendiente de los videos que sube nuestro queridísimo amigo Toño Visa, por favor, y Arturo del Mariachi Ninja. Hasta aquí los dejamos, y nos vemos en un próximo video.